¿Qué importa saber quién soy? Mira dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Oremos tan llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Y de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Morremos tan llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito El mundo es tan pequeñito Tan solo quiero que me des tu amor Que me da la vida y que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es mi propio mundo Imaginaré a un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy 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 Me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es mi propio mundo Imaginaré a un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy?